En los últimos días probablemente te cruzaste con una frase que nos quedó grabado a muchos. Soy el dolor de espalda de mi viejo. Quizás esa frase, en el contexto de una carta escrita por un chico al que le costó muchísimo estudiar y llegar a recibirse, nos hace recordar a muchos de nosotros lo que se pasa para llegar a la universidad. Lo que se atraviesa hasta que finalmente, si se puede, como en este caso de Cristian, te dan el título. Soy el dolor de espalda de mi viejo. Es un extracto, es una frase que contiene esta carta de Cristian. Soy la bolsa de pan con mermelada que me daban las porteras al terminar la escuela para que me lleve a mi casa. Soy el club de barrio que me permitió entrenar básquet durante 11 años sin cobrarme. Soy ropa prestada de mis amigos para poder salir a bailar. Soy el bullying que sufrí en la adolescencia por tener la piel más oscura. Soy el dolor de espalda que siente mi viejo por las noches por tener que seguir laburando a pesar de su hernia de disco. Soy los inventos de mi mamá para que un arroz blanco sea el plato más delicioso del mundo. Soy el hambre que pasaron los dos. Soy la beca que me dio la oportunidad de ir a la universidad. Soy el tiempo que me regalaron mis amigos preparándome para que llegue bien a un examen. Soy un machete que hizo que mucha gente me prejuzgue. Para hoy ser licenciado, primero tuve que ser todas esas otras cosas. Por eso hoy disfruto mucho serlo, porque es muy difícil llegar y porque a mí particularmente me ha costado un montón. Que venga lo que sea, porque estoy preparado. Qué carta, ¿no? Licenciado Amarilla, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos, Cristian, por atendernos. ¿Por qué decidiste escribir esta carta? Para abrirme, esa es la palabra. Yo durante la universidad tuve la suerte de hacerme muy buenos amigos por haber participado en el Centro de Estudiantes, por haber sido consejero superior. Y la verdad que me hice mucha amistad es que me llegaron a conocer poco, o pudieron conocer poco ese esfuerzo que yo estaba haciendo para seguir estudiando. Y una vez que terminé mis estudios, dije, bueno, tengo algo para contarles. Y realmente fue una carta hacia ello, ¿no? ¿Esperabas que tenga esta repercusión nacional? No, no, para nada. Lo dije en otros medios. La carta tenía carácter privado hasta hace muy poco en mi Facebook. La publicación ya había dejado de tener repercusión, digamos, en mi mismo Facebook, pero una amiga de la familia quiso compartirlo hace unos 15 días aproximadamente. Y ahí es cuando empieza la cadena de compartidos. Y de un día para el otro la empezó a leer todo el país ese escrito, ¿no? La verdad es que, voy a poner mi ejemplo personal, yo cuando la leía me conmovía, ¿no? Quizás es difícil, como vos decís, ver y entender el sacrificio por el que pasan tantos chicos como vos para llegar a la carrera universitaria y para recibirse. Porque el primer gran paso es llegar a la universidad y recibirse el otro. ¿Cuántos años te llevó a vos la carrera? Ocho años me llevó en total. Una carrera que en general un chico que se dedica solo a estudiar, ¿en cuánto tiempo la saca? En cinco años sí tiene suerte, porque por más que se dedica a estudiar todos los días, a veces también es difícil llevarla al día, ¿no? Sí. Y me imagino que también vos ibas trabajando en el medio. La verdad es que yo trabajé poco, más que algún otro verano. Yo tuve la fortuna de, al egresarme de la secundaria, recibir una beca de una compañía privada de acá del Polo Petroquímico, yo soy ingeniero guay, la cual hizo que yo solamente me enfocara en estudiar, aunque bueno, la situación en casa era difícil, porque por más que beca que tenía, la beca era de tipo económica, pero no alcanzaba. La verdad es que había veces que, o muchas veces, la mayoría de los días se comió una vez por día, y la beca se iba, se iba, porque realmente la universidad, si bien es pública, no es gratis, ¿no? Entonces, esa beca se iba en la comida, se iba en las fotocopias, se iba en el transporte. Yo soy ingeniero guay, la universidad queda en Bahía Blanca, y son 50 minutos en colectivo todos los días. Así que, nada, la verdad que fue un esfuerzo bastante grande, ¿no? Cristian, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Felicitaciones para vos, para tu papá y tu mamá, que crearon en vos el tipo maravilloso de persona que sos, por haber logrado la meta y por ser agradecido, ¿no? Y no tener miedo ni vergüenza de decir quién sos y lo que te costó. Así que muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Muchas gracias por el llamado, y aprovecho a salvar a aquellas personas que, que de alguna forma hoy hacen que yo haya llegado a mi título, ¿no? Así que soy más que agradecido y nunca me olvido de nadie que me han dado una mano. Chao, gracias, Cristian.